All in for music, ya done Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yo no tengo que me gusta la yella Tiene su estilo, brilla como una estrella Dice que papá de que era una menona Los chumas que en el baño está con ropa interna Presta atención a mi rima, soma mi pay attention Me canta todo el día mientras juego playstation Se pone como loca, puro intimidation Los chumas en la cocina están en la silla, maquinecha Me escribes por la noche y callas que de trampadera Moviendo con cuidado si tu novio está afuera Pa' mi no te equivoques que eres pura celadera Recuerda tienes novio y que tú quieres saber Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me invite por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre por la noche a darte salsa Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me invite por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre por la noche a darte Son las 12 de la noche y ella me pide locura Que le saque todo lo mal que me convierta en su cura Sé que no soy médico pero tengo esa asignatura De su fucking enfermedad yo tengo la vacuna Yo sé que soy del gueto, siempre luco coqueto Por eso que a tu woman le gusta como le meto Alita a tu tropa, hoy venimos completos Si es bala, es bala pa' convertirte en muñeco A la fecha solo le prendes la mecha Y ella me llama porque sigue estando arrecha Y dile que ella no está pa' mentirle Si él tiene la tuca yo también tengo los miles La jeva me llama que ella quiere acción De tanto timbrame ya ella me descargo el phone Me pide que la llame pa' que vea su reacción Al pomo de tu novio le dedico esta canción Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me infiltre por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre por la noche a darte salsa Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me infiltre por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre Yo no tengo que me gusta la yella Tiene su estilo brilla como una estrella Dice que papá de que era una menona Los chumas que en el baño está con los 20 yards Me toca a mí A tu novio el bobo, incrédulo que coja a su esquina Y todavía no se da cuenta que su novia me maquina Por eso es que me llama pa' sentir la adrenalina Que le encanta como le hago, me dice que le fascina Ay, mira, el pobrecito, coño, ya está pendiente No sabe que en mi cama tú eres cliente frecuente Y mira, soy la vida y pa' que tú le metas mente Que tu novio es policía y yo soy tu delincuente Dime qué quieres tú Por ronconcito se va a dar un estrellón No se da cuenta que le falta actitud Me maquina porque el yello la partió Que la cuidaba y que afuera terminó Le recordaba en la pastilla la tomó Llorando y rogando por notas de voz Ahora vive traumado, no sabe quién la preñó Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me invite por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre por la noche a darte salsa Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que me infiltre por la noche una matanza Tú no te cansas, no, tú no te cansas Tú no te cansas, no, tú no te cansas De que penetre ¿Qué es lo que dice Viser? Dímelo Lil Kenny Este Lil Kenny Este es Antoine Dímelo Antoine Josito Juan Mente creativa, Pty DJ Elia Kid Liner Lue Chileano L-A-L-A-L-A L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L